Así es, Edson Barbosa está fuera de su pelea contra Ilia Topuria y nosotros ya tenemos ese posible reemplazo con quien es más probable que se enfrente Ilia Topuria y ojalá lo haga el 29 de octubre. Veremos si son capaces en la UFC de conseguir ese reemplazo que, como ya habéis visto en la miniatura, es Dani, que es la persona más probable que se enfrente a estas alturas con Ilia Topuria. Es el que yo creo que va a acabar enfrentándose al hispano-georgiano y nosotros os vamos a contar esta historia que ha pasado con cinco nombres. El primero, el de Edson Barbosa, que es el que se cae. El de Ilia Topuria, que es el principal afectado. Os metemos también los nombres de Jorge Masvidal, de Islam Makachev. Y por último vamos a hablaros de Dan Higge en este vídeo. Así que vamos a arrancar con la información. Esta mañana, Guillerme Cruz, del equipo de MMA Fighting, que ya sabéis que es donde Ariel Helwani más trabaja dentro de sus actividades periodísticas. MMA Fighting es donde Ariel Helwani se ha hecho grande, aparte que ha colaborado con mucha gente. Pues Guillerme Cruz anuncia que Edson Barbosa se ha lesionado de la rodilla derecha y que ya se ha ido directamente a operar. En cuanto han visto que no podía pelear, se cae de la pelea y se va directamente a la operación. Esto, por supuesto, para todas las MMA españolas es un auténtico shock porque a pesar de tener a Juan Espino y a Joel Álvarez en la UFC, no tenemos ningún otro peleador, no tenemos ningún otro peleador a punto de hacer una cosa muy muy grande en otra liga con permiso de Dani Várez que este fin de semana pelea por el cinturón de WC. Y ni Joel Álvarez ni Juan Espino tenían pelea para anunciar en la UFC. Solo lo tenía Iliato Puri. Hemos tenido que esperar mucho desde la última vez que compitió un español en la UFC. Nos hubiese gustado tener como esa época que hubo hace dos años de que cada dos meses peleaba un español y sin embargo hemos tenido una sequía a lo largo de toda la primavera-verano de este año y además tenemos que esperar hasta octubre. Se cae Edson Barbosa que venía de una racha bastante mala de tres victorias y diez derrotas. O sea, perdón, siete derrotas en sus últimas diez combates. Es verdad que había vencido a algunos nombres como a Hooker, a Milcani o incluso el propio Shane Burgos pero había perdido contra muchísima gente, venía en una racha de derrotas y sinceramente se puede decir ahora mismo, para mí, considero que era una pelea perfecta para Iliato Puri. Iliato Puri solo se tenía que fijar en las patadas, en lo demás era superior. Pienso que Iliato Puri ya lo iba a noquear. Y es una pelea que para Iliato Puri era fácil, por lo bueno que es Iliato Puri. Sería una pelea complicada para casi cualquiera, un veterano que se las sabe todas como es Edson Barbosa. Hemos dicho que teníamos otros protagonistas. El siguiente protagonista, por supuesto, es Iliato Puri, a quien esto le viene muy mal. Pero yo voy a reconducir esto, vamos a tomárnoslo con optimismo. Creo que Iliato Puri ahora mismo solo lucha contra sí mismo. No es como... no es un peleador que para llegar al campeonato se le tenga que poner un camino de rosas. Iliato Puri se considera mejor striker que casi cualquiera, mejor wrestler que casi cualquiera y mejor grappler que casi cualquiera. Considera que su mayor virtud es la inteligencia dentro de la pelea y su determinación por trabajar y mostrar toda esa disciplina que tiene. Entonces le da igual realmente al rival porque va a elegir donde se va a pelear. Si nuestro representante fuese Conor McGregor nos podríamos de alguna forma sentir afectados porque se le cae un striker donde Conor McGregor es mejor. En este caso no. No, si se le cae un striker Iliato Puri lo iba a derribar y lo iba a finalizar. Si le sale un grappler lo van a quedar arriba. Entonces da igual a quien pongan a Iliato Puri porque Iliato Puri se siente con la capacidad de pelear por el título si le dan tres meses de aviso. Entonces, si se cae Edson Barbosa pero le sirve a Iliato Puri para enfrentarse a alguien mayor, es decir, la UFC lo nota como, vale, pues si no es Edson Barbosa que sea alguien de arriba como si le hubiese ganado de alguna forma, que sí que es una cosa que pasa, no dudéis ahora mismo de esto, sí que le puede venir bien a Iliato Puri. Es decir, vale, no me habéis dado a Edson Barbosa, vale, pues dadme a alguien más grande. Haced como que yo sí he estado, yo sí estoy listo y a ver quién cae. Ahí es donde sale el nombre de Danigue. Pero antes quiero mencionar a Jorge Masvidal. ¿Por qué le mencionamos? Hoy estamos sacando esta información, este contenido en miércoles por la mañana, al mediodía más o menos. Queríamos que estuviese bien tratada la información, no grabarme un vídeo rápido a cámara. Y el mismo lunes por la noche, después de grabar la resistencia con Iliato Puri, nos vamos a cenar con su equipo y estamos hablando. Y yo os lo dije, yo os dije, no me gusta una pelea que se anuncia con más de tres meses de antelación y que yo sé con más de cinco. ¿Por qué? Porque en cinco meses alguien se va a lesionar. Alguien le van a entrar las dudas. Alguien va a pensar que no puede ganar. En este caso, Barbosa. Se podía lesionar también Iliat. Pero Iliat tiende a pelear lesionado. En la pelea contra Damon Jackson, Iliato Puri ya está destrozado del cuadriceps. Bueno, del músculo anterior al cuadriceps. Y aún así pelea. Por eso no pudo hacer lucha. Bueno, entre otras cosas porque también lo quería no quedar arriba. No se iba a dar solo con Damon Jackson, por supuesto. Vale, pues lo he vaticinado. No sé si probablemente lo haya hecho en Eurosport, probablemente lo haya hecho en Generación MMA. Sinceramente no me gusta una pelea que sé con cinco meses de antelación que va a pasar. Porque Edson Barbosa no tenía nada que ganar en esta pelea. No era favorito. Viene de una racha de rotas. Y no era un emparejamiento que le interesase. Entonces me parecía que se iba a caer en algún momento. ¿Qué pasa con Jorge Masvidal? Que Iliato Puri ya me confesó este mismo lunes. Que Jorge Masvidal le había comentado que Edson Barbosa tiende a lesionarse. Tiende a caerse de peleas. Entonces, que hasta que no estuviesen en el pesaje y hasta que no estuviesen en el peso. Era una pelea que se podía tambalear. Entonces, ¿qué pasa? No me siento un gafe por haber tenido estos pensamientos. Pero sí que es una pelea que nunca he pensado que se fuese a dar. En cuanto escuchéis a César Alonso, te lo va a decir. Os lo va a decir. Que es que llevo dando por hecho que esta pelea no se va a dar todo el tiempo. De hecho, ahora cuando quedaba un mes y todavía seguía en pie, me parecía extraño. Y ya era cuando me empezaba a creer que iba a haber ese enfrentamiento. También tenemos que mencionar a Islam Makashev. Porque me sirve para la argumentación que os he contado. Islam Makashev se va a enfrentar en unas semanas por el cinturón del peso ligero. Pero el cinturón más importante de las MMA del mundo. El de UFC del peso ligero. Porque es donde más competencia hay. Donde ha estado Javib. Donde ha estado Connor. Donde están las mayores estrellas del mundo. Porque casi cualquier ser humano puede dar en algún momento 70 kilos. Y por lo tanto hay mucha más competencia. Islam Makashev su mayor victoria es Dan Hooker. Dan Hooker es un Edson Barbosa. Islam Makashev viene a ganar a Bobby Green cuando se queda en la pelea con Benildarius. Entonces lo que quiero decir es que Iliato Puria puede coger el caso Islam Makashev. Es yo quiero pelear contra cualquiera en cualquier momento. Ofréceme a cualquiera que esté por encima de mí. Al que quieras. El que peor matchup tenga conmigo. Cuando vence a Ryan Hall. Coge a Ryan Hall porque nadie quería coger a Ryan Hall. Porque los que estaban muy arriba no le interesaban pelear. Y los que estaban abajo no querían ser finalizados. UFC le debía un favor. Un favor que realmente no se ha cobrado a día de hoy. Entonces creo que es probable que con Iliato Pase lo Islam Makashev. No quieres tú pelear. Tienes que pelear. ¿Quién se atreve? Jair Rodríguez. Pues vamos directamente a por Jair Rodríguez. Max Holloway. Pues vamos directamente contra Max Holloway. Entonces yo albergo la sensación. De que si no hay nadie que se atreva. Van a subir a Iliato. Es decir literalmente. Si no os atrevís con él es que es mejor que vosotros. Y ya está. Entonces aunque en los rankings no aparezca. Le empezamos a catalogar como eso. Porque lo que no vamos a tener. Es a un tipo tan mediático como es Iliato Puria. Que en un año va a ser mediático en todo el mundo. Y que ahora tiene mercados muy interesantes. No le vamos a tener parado. Porque nadie se atreve a pelear con él. Y es normal que no te atrevas a pelear con él. Porque existen los espías de campamento. Existe la gente que va al M.A. Master. Y le preguntará. Oye y que tal Iliato cuando paso por aquí. Bueno pues un máquina. No quedaba todo el mundo. Ah bueno voy a preguntar en Suecia. Que tal cuando se fue a los stars. No pues un máquina. No quedaba todo el mundo. Entonces para qué voy a pelear con una persona. Que sé que no tiene un cartel tan grande. Y encima me va a noquear. Bueno pues con esto vamos. Y por eso digo que puede que le pase Iliato Puria. A lo Islam Agashev. Por eso no me excepciona tanto. Que está caída con Edson Barbosa. Yo le quiero ver pelear. Pero creo que él simplemente. Con el día a día. Con decir que sí a todas las peleas. Que estén por encima de él. Ya está haciendo méritos suficientes. Para ir escalando en el ranking. Porque los promotores. Los matchmakers. Dana White. Que en este caso no está gestionando ahora mismo la subida de Iliato Puria. Porque todavía es un perfil bajo para Iliato Puria. A pesar de que Dana White sabe por dónde es Iliato Puria. Y sabe el diamante bruto que tiene. Pero los matchmakers no son tontos. Ellos saben perfectamente. Prácticamente quién es mejor. O sea. En peleas pelea y puede pasar de todo. Pero ellos tienen a Iliato Puria muy por encima. La posición en la que está. Sudik Yusuf podría haber sido un buen rival. Pero desgraciadamente. Acaba cogiendo una pelea. Para poder enfrentarse estas semanas rápidamente. Sin tener que esperar a nadie. Y hubiese podido ser un emparejamiento. Pero vamos al nombre que estáis esperando. El nombre que también está en la miniatura. Danigue es probablemente el reemplazo más sencillo. Iliato Puria ya ha perdido a Danigue. Ya sabéis. Danigue es un peleador hawaiano. 50K es su sobrenombre. 50K. 50.000. Es el dinero que te llevas por el bono de la noche. Él asimismo es como si fuese el bono. Él llega a la UFC. Con el Dana White Contender Series. Por 2017 más o menos. Y es un peleador bastante completo. Que durante una época. Justo antes de enfrentarse a Kelvin Keitar. Parecía una opción dentro de los contendientes. Pero que ahora viene de 3 derrotas. Derrotas contra gente como Mob Sarebloef. Chan Sung Jung o Josh Emmett. Pero ninguno de ellos ha conseguido finalizarle. No hay nadie que haya finalizado a Danigue en la UFC. Es un dato importante desde luego. Ha sido main event en dos ocasiones. Y como decimos es una persona muy completa. Al que yo destacaría la puntería que tiene ese KO que le hace en 20 segundos a Gavin Tucker. Desde luego es una auténtica barbaridad. Pero que tampoco tiene grandísimas victorias dentro de la compañía. Es verdad que se ha enfrentado contra gente como Kelvin Keitar. Yosemite, Chan Sung Jung y Mob Sarebloef. Y no le han finalizado. Entonces algo tiene este chico. Yo si creo que Ilya Topuria lo finalizaría. Creo que saldría una pelea. Primero intercambiar un poquito arriba. Simplemente para ver si fue una combinación. En esos primer minuto y medio habría algo de peligro. Porque aunque Ilya Topuria tiene mucho más poder de KO. Que Danigue. Danigue tiene mucha precisión. Y podría hacer que la pelea de Ilya se trastocase. Y aunque no lo noquea lo tiene tocado. Y le hace que baje su confianza en sí mismo o lo que sea. Pero a partir de ahí en todo lo demás es favorable Ilya Topuria. Yo creo que Ilya Topuria tiene mejor streaking. Tiene mejor wrestling. Y tiene mejor sumisiones. No sé si tendrá mejor cardio. Porque no hemos visto a un Ilya Topuria más allá de la pelea contra Zalala. A quien vimos que Ilya venía de tener COVID una semana antes. Y sin embargo Danigue ha aguantado muchas veces. Y no sé quién tendrá más experiencia. Danigue tiene un poco más de experiencia. Entonces no sé si sería capaz de ponerle alguna trampa a Ilya Topuria. Que Ilya Topuria no se espere. Porque a pesar de que Ilya Topuria tiene un montón de victorias. Va 12-0 en el récord de MMA que vosotros sepáis. Yo casi lo considero un 16-0. Pero bueno. El caso es que creo que sería muy favorito Ilya Topuria. Danigue se encuentra en una situación comprometida. Él viene a perder contra Monsa de Bloer. Monsa de Bloer lo derriba nueve veces de 16 intentos. Le da una auténtica paliza. Contra Josemets sí que tiene una pelea más nivelada. En la que el segundo asalto para mí es para Danigue. Y el tercero está más o menos nivelado. Así que en general yo diría que es una pelea fácil para Ilya. No está para nada confirmado. Estas son mis estimaciones. Creo que es el hombre más cercano al que puede atacar Ilya Topuria. Creo que Danigue tiene ganas de demostrar y a nivel de perfil esta pelea le puede interesar. Sin embargo no es un buen empaljamiento para él. Pero es que ya nadie lo va a hacer. Danigue su mayor victoria es contra Edson Barbosa precisamente. Así que no sé qué va a pasar. En cualquier caso es la última pelea de contrato de Ilya Topuria. Este factor implica que lo mismo alguien quiera negociar con eso de por medio. Y que Ilya no esté tan favorable a coger cualquier cosa. Ilya Topuria cuando acabe esta pelea va a pedir muchísimo dinero. Y probablemente tengamos en el dique seco bastante tiempo. Salvo que la UFC por lo que sea quiera ocuparle la carrera. A Ilya Topuria no le ocupan la carrera antes. Porque saben que es un peleador difícil de negociar de alguna forma. Ilya sabe el valor que tiene. Ilya sabe que si no le dan lo que quiere en UFC. Él podría pelear en cualquier otra compañía por mucho dinero. Hay organizaciones como PFL que están soltando mucho dinero. Solo hay que ver la oferta que le han hecho a Soeim Burgos. Que no sé si es 800.000 más 800.000. Una barbaridad desde luego que la UFC solo le da a sus mejores campeones. Entonces bueno vamos a ver qué es lo que pasa. Yo os digo Danigue es el principal nombre al que tenéis que tantear esta primera semana. A mí me gustaría que Sudik Yusuf por lo que sea consiguiesen cambiar la pelea y fuese Sudik Yusuf. Que me parece un peleador más complicado que Danigue. Más complicado que Edson Barbosa. Un peleador muy 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 bueno al que Ilya también podría ganar. Porque sinceramente yo le veo ya... Para mí los emparejamientos que me preocupan son el de Alexander Volkanovski. Y el de Max Holloway al que creo que el emparejamiento también le vendría bien a Ilya. Pero ellos sí que pienso que son un nivel superior contra el que Ilya Topuria yo no le vería favorito. Pero bueno aquí hemos llegado hasta esta conclusión. Estas son las informaciones que os traemos. Dadle un buen like. Por supuesto también tengo que decir que sabéis que tenéis esta prendita. Esta es la super camiseta de... De bueno de la Leta Fumeta ¿no? Lo digamos de alguna forma. Ya sabéis de quién es esta camiseta. La podéis conseguir en la web de Fight Doctrine. También os podéis hacer fans de Patreon donde subimos vídeos especiales para los que estáis ayudando y apoyando. Soy Gonzalo Campos. Esto es Generación MMA. Nos vemos. Chao, 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 chao. 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 Gracias por ver el video